¿Cuál es el beneficio que están recibiendo los trabajadores? ¿De qué manera se obtiene este beneficio con ellos? Bueno, este beneficio lo reciben año a año, tanto los hijos de los trabajadores como el trabajador en sí, la familia. Porque el viernes 21 se les hizo su piñata y entrega de juguete, que por cierto son juguetes muy buenos. Y ahora pues la familia se les está entregando su pana navideña para que pasen con su familia una noche más o menos ahí, por lo menos en familia y comiendo algo, alimentándose. Y también pues deseándole feliz navidad y un próspero año nuevo a toda la familia chilandegana y nicaragüense, cuarentena, ya que creo que no es para todas partes. ¿Cuántos son los que reciben este canal? Bueno, aquí entregamos 320 canal. ¿Son 320 trabajadores socios? Bueno, son socios, todo el personal, todo el personal socio, jubilado, activo y no activo. Pero sí se recibe de todo el mundo. Es una empresa que todos los años se complace en hacer estos beneficios, ¿verdad? Porque usted sabe que son trabajadores que producen o producimos. Y le damos estos beneficios año con año. Obviamente, pues, producto del trabajo que realizan ellos con los barcos, en convenio con la empresa portuaria. ¿Cómo es esto que la empresa portuaria les autoriza a ustedes? Bueno, la verdad es que aquí hay un convenio, hay un contrato de trabajo con la empresa portuaria, donde estamos incluidos incluso en una ley donde tenemos el derecho del trabajo. La verdad, las empresas activas son, aparte del puerto, no somos empleados de la portuaria. Cada empresa, pues, somos tres empresas, y cada empresa tiene su cliente, su usuario, en cual la atendemos en el muelle, descargándole los barcos o cargándole. Y la verdad, pues, que le deseo un fin de año, que la pasemos en paz, tranquilos, a los grupitos pequeños que andan por ahí, también que se, también nos mandamos a felicitar y que se alineen porque es necesario trabajar para desarrollar este país. Don Enrique, ¿cómo se siente hoy, pues, que están recibiendo esto de parte de la empresa de CESA? Bueno, bastante feliz, como siempre, hermano, gracias a Dios, pues, que siempre el ingeniero de CESA nunca nos olvida a él. ¿Cuántos años laburando ya en la empresa? 21 años. ¿21 años? Soy fundador de esta empresa. ¿Y en los 21 años has sentido el apoyo de la empresa? Claro que sí, hermano, 100%. ¿Qué le quiere decir a la directiva y a todos sus compañeros de labores? Feliz Navidad y un próspero año nuevo y que tengamos bastante trabajo también. Francisco, ¿cómo te sentís hoy, pues, que estás recibiendo tu premio de parte de la empresa de CESA? Bueno, primeramente hay que agradecerle a Dios por ya el año que estamos finalizando y también a la empresa de CESA, también que está cumpliendo con los trabajadores, dándoles su canasta navideña. Nos sentimos muy agradecidos, pues, ante todo, con ellos, pues, también. ¿Siempre has sentido el apoyo de la empresa? Claro que sí, sí, claro que sí. ¿Siempre les cumple con su canasta? Siempre les cumple con su mujer, también, para los niños, también. El 21 también estuvimos una piñata alegre con los niños. ¿Cuántos años labrando ya para la empresa? Bueno, gracias a Dios, pues, voy casi ya por los cuatro años. Yo soy nuevo, soy nuevo. ¿Ha sentido, sí, el apoyo de la empresa? Claro que sí, claro que sí, gracias a Dios. ¿Cómo se siente hoy, 24, pues, que estar haciendo su canasta? Me siento bien alegre y bien conforme con la empresa y siempre seguiremos adelante. Siempre la empresa es esa, les cumple. Les cumple, nosotros los viejitos y a los jubilados. Ya, ¿qué le quiere desear a todos sus compañeros y a la directiva? Que están cumpliendo el pie de la letra y que han cumplido todo. ¿Feliz y contento? Feliz al ingeniero y a Ramiro Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!